Hola amigos, bienvenidos al canal. Si eres nuevo o nueva por acá, mucho gusto, yo soy Hoss. Hace unos días atrás les estuve consultando en el video de cómo decorar la sala y comedor para navidad si les gustaría ver cómo me preparo para estas fechas, y muchos de ustedes me dijeron que sí. Así que hoy quise compartirles un video diferente a lo que normalmente vemos en el canal. Te voy a mostrar cómo preparar dos tablas de queso originales de una forma súper fácil, algo que hago para los invitados como aperitivo o para picotear. Así que comencemos. Voy a iniciar mostrándoles cómo pueden hacer una tabla pequeña de forma rectangular, aunque ustedes lo pueden ajustar al tamaño que deseen. La idea es que se inspiren y vean que pueden sorprender a sus familiares o a su pareja o a sus invitados. Tal como les dije, aunque sea para dos personas, las tablas de queso resultan muy prácticas como entrantes o para picar en estas fechas como navidad o año nuevo o en cualquier ocasión que desees. Para estas ideas voy a utilizar una variedad de quesos que van desde el mozzarella, el cheddar, el queso de cabra, el azul y algunos quesos curados y semicurados, como este que es súper práctico porque ya trae varios quesos tradicionales cortados en triángulos cuyo sabor es un poco más intenso. Tome en consideración que para servir una mesa de quesos, según los expertos en materia culinaria, deben haber al menos cinco variedades y no más de siete. Otros dicen que entre seis y ocho, pero considero que con cinco es suficiente. Además, no necesitas gastar tanto dinero. Adicional a los quesos podemos incluir embutidos que pueden ir de chorizo ibérico, jamón ibérico o salchichón. También podemos incluir fiambres elaborados con pechuga de pavo o como esta versión con pistacho y trufas. Otros ingredientes o acompañantes que también voy a colocar son estos panes que les denominan picos en España. No sé qué nombre reciben en el país desde donde me ves. Además, también voy a utilizar galletas crackers que son ideales para acompañar los quesos blandos. Me gusta también como acompañamiento a los frutos secos. En esta ocasión he elegido nueces, pero pueden utilizar o reemplazar las nueces por pistachos, almendras, ciruelas, pasas, dátiles o higos. E incluso hay quienes colocan maní tostado. En cuanto a frutas, podemos elegir alguna fruta de temporada y en diciembre qué mejor época para acompañar la tabla de queso con uvas, pero las pueden reemplazar o sustituir por manzanas o melocotones, moras o fresas. Lo mejor es usar fruta de temporada para hacerlo más fácil. También vamos a usar mermelada. En este caso es una mermelada de fresa o frutilla, como le llaman en Chile. Dime también qué nombre le dan a esta fruta en tu país. Bueno, teniendo claro esto, en esta primera idea voy a utilizar una tabla pequeña de medidas 20 por 30 centímetros que ya tenía en casa. Ustedes pueden utilizar un plato o una bandeja fija o giratoria. Podemos utilizar alguna pinza para facilitar el trabajo o la barbie en nuestras manos para proceder a armar la tabla. Yo voy a utilizar este cuchillo ya que no tengo guillotina o diferentes tipos de cuchillo para cortar cada queso. Como es el caso cuando cortamos el queso azul, que se suele pegar más al cuchillo, ya que no cuento con la guillotina como les dije. Pero aquí lo importante es hacerle la demostración. Esto lo voy a partir por la mitad y luego cortaré nuevamente. Este queso es cremoso y delicioso. Voy a colocar el envase de la mermelada en esta esquina para saber el espacio con el que cuento para colocar los quesos y los acompañantes. Ustedes pueden usar un envase más pequeño o utilizar algún cuenco para colocar la mermelada. Hay quienes prescinden de usar mermelada, pero a mí me gusta mucho. Seguidamente voy a colocar el chorizo sin hacerle formas. Solo colocaré menos de 150 gramos. Luego voy a colocar el queso de cabra y voy a ubicar alrededor los tradicionales quesos que vienen semicurado, fuerte, cremoso, tostado, entre otros. La idea cuando hagamos una mesa de quesos es que los dejemos reposar a temperatura ambiente. Así que yo los he dejado un par de horas fuera del refrigerador o de la nevera. Además que juguemos con los colores. Aquí es cuando yo digo que entra la magia de la decoración. Muy bien, fíjense cómo ya va adquiriendo forma nuestra tabla de quesos. Ahora voy a ubicar las crackers en una de las esquinas. Al ser una tabla pequeña voy a aprovechar todo el espacio con el que cuento. Como les mencioné al inicio, voy a servir también frutos secos. Así que me incliné por las nueces y esta vez las voy a servir de este otro lado de la tabla. En la esquina opuesta ubicaré algunas uvas por el tamaño de la tabla y en la esquina inferior voy a también colocar los palitos de pan crocante. Y fíjense qué rápido y fácil podemos tener una linda, sencilla y deliciosa tabla de quesos. Y en cuanto a bebida, me incliné por vino. Ya dependerá de tu gusto personal y del momento de consumo. Ahora mira cómo ha quedado esta primera tabla. En esta segunda tabla voy a utilizar esta primera tabla. Ahora voy a hacer una tabla muy grande. Siguiente. Dileme que en cuanto a bebida, me incliné por el tamaño de la En la segunda tabla voy a utilizar un plato circular que ya tenía en casa y que les he mostrado en el canal. En este caso voy a utilizar algunos quesos diferentes a los de la primera tabla. En el centro ubiqué el queso mozzarella que he colocado en un cuenco pequeño plateado. La idea es que todo gire en torno a esto, así que seguidamente voy a ubicar los quesos curados y semicurados, que aunque los esté agrupando, una forma de distinguir el sabor de cada uno de ellos es por la capa que los recubre. Ahora bien, del lado opuesto y para darle un toque más decorativo a nuestra tabla de quesos, voy a ubicar este queso semicurado, en este caso es un cheddar, en forma de rollitos. El chorizo también lo voy a estar enrollando y lo voy a ubicar en la parte inferior de sus pantallas. La idea es no salirme del borde del plato o de la bandeja, también crear algo de altura y texturas diferentes. Ahora, al lado de este voy a utilizar este queso que me gusta mucho, es suave y ya viene cortado en cuadritos. Tiene un sabor muy similar al queso venezolano, así que probarlo me conecta a los sabores de mi país. Lo voy a colocar de esta forma para dejar espacios donde pueda colocar el fiambre o los frutos secos. El queso azul que nos quedó de la primera tabla lo voy a colocar aquí arriba. Como pueden ver, entonces ya he ubicado al menos 5 variedades de quesos. También voy a servir uvas y en los espacios que me han quedado voy a ubicar entonces las nueces y las galletas crackers. Pero en esta ocasión voy a servirlas de esta forma para dar espacio a las uvas negras sin semillas. Y de este lado voy a ubicar los bastones crujientes. En esta tabla, obvía la mermelada para presentarte una idea diferente que también te puede servir para aquellos casos en los que llegas a casa y buscas una solución rápida para servir a tus invitados. Si quisieras que la tabla sea solo para postres, mi recomendación sería no incluir el queso azul, ni los curados, ni los fiambres. Pero sí puedes incluir las mermeladas o el membrillo y la miel. En esta tabla, como les dije, sí voy a servir el fiambre y lo voy a enrollar. Fíjense qué bonito y apetitoso se ve. Y listo amigos, de esta forma habríamos terminado esta segunda tabla de quesos que acostumbro hacer para estas fechas como es navidad. Hazme saber en los comentarios si te gustan estas ideas o este tipo de videos. En navidad pasada les mostré cómo preparaba un ponche navideño, que es otra de las cosas que acostumbro hacer para estas fechas, y una opción de postre. Regálame tu like y no olvides suscribirte, que es completamente gratis. Aquí te dejo con el resultado final de ambas tablas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Chau. Chau.